Música Vale, mientras que se hace esto Vamos a ir para arriba Y vamos a A ver Vamos a hacer comida Eso, eso yo estaba pensando Digo, ¿qué tenía que hacer aquí? Comida Vale, no sé si poner una puerta allí Tendría que cerrar ahí con uno más y poner una puerta Así que vamos a hacer la puerta Aquí mira, total Creo que podemos hacerla, ¿no? A ver Iron Door Sí, venga Hacemos una puerta también Y ya Ya protegemos eso Vale, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos 14 huevos, tenemos carne ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a hacer de momento Unos huevos con tocino Estos A ver Creo que podía hacerlo ¿No? Pero esto sí Vale, esto creo que Bueno, es lo mismo Creo que esto nos da exactamente lo mismo Lo mismo que los huevos con tocino Vale Hacemos este plato Y qué más podríamos hacer, ¿no? Carne Vale, de momento con eso creo que te vamos tirando, gente En todo caso tenemos latas Por el peor de los casos Ya está, no pasa nada Venga, soltamos esto Soltamos esto Y qué más Los huevos los huevos los usamos todos ¿No? Sí Vale Por aquí tenemos algo de agua Y necesitaríamos Tenemos 4 de té de vara de oro Tenemos para hacer más Bueno, tenemos un montón de bebidas Bebidas buenas Tenemos que mirar a ver cuál nos sirve para A la hora de pelear con los zombies Si hay algo que nos dé un poquito, no sé De algo Que nos ayude en algo A ver Existencia Claro Daño por la resistencia del aturdimiento Claro Pero es que la cerveza ahora mismo Yo creo que no vale la pena Porque se nos pone ciega la cabeza ¿Sabes qué? Se nos pone Nos cegamos, vamos Vale Esta parte es importante, gente Hay que protegerla Hay que proteger el loot Las herramientas Las mesas Hay que hacer la esquina de fuera también No me deja ahí Antorchas A ver si tenemos antorchas Para poner fuera también Vale, viene un bicho De estos gigantes, ¿no? Por algún lado, vale ¡Hostia! 1, 2, 3 Me cago en la putida, tío Esta gente me... ¿Qué tiene conmigo? Mira, 1, 2, 3 De estos gigantes, ¿eh? La madre que los parió, tío Y me van a escuchar aquí trabajando Y van a venir a por mí, ¿eh? Esto no se la van a pensar Vamos, ni 3 veces Se la van a pensar Van a venir a por mí directamente ¿Podríamos usarlos para probar la base? Pues sí Bueno, por aquí no llegamos Pero a este sí llegamos Vale, no sé si le pongo aquí Otro techito Otro bloque ¿Qué podría hacer? A ver Yo creo que podemos saltar igual Sí, vale Ahí están ¿Dónde está el asqueroso? Vale, ya vendrán Cuando venga Cuando venga nos metemos ahí dentro Y probamos la base Ya que estamos Mierda A ver Si logra mostrarlos para acá A ver, ¿dónde están? Es que están dando hostias por ahí Están rompiendo algo por ahí Joder ¿Qué están rompiendo? A ver Sí Sí, socio Tú muerto Socio Vente, vente Venganse por aquí Vengan Vale Vamos a ir recargándolo todo Así Ya que estamos Probamos esto A ver qué tal funciona Sí, ya, ya Lo sé Lo sé Lo sé Tranquila que lo sé Vale A ver Vienen para acá Vale Mira, mira, mira Mira, mira Vale Esto es lo malo que tienen estos Que no se ven Tío A ver Me está vacilando el cabrón Esto Se me agachaba el asqueroso Cada dos por tres Vale Vale Funciona, gente Estos vienen para acá Pero es lo que he dicho Siempre va a haber Alguien que se nos va a meter Aquí Hasta que no Arreglemos eso Pero hasta que yo no tenga hormigón Eso no lo voy a hacer No voy a cometer el error De romper ese bloquecito De hormigón Para poner uno de piedra Porque no No tiene mucho sentido Vale Ya está, ¿no? ¿Esto era todo? Vale, vale, vale Funciona bien, gente Esto bien Bien, bien, bien Esto lo, ah no Esto lo dejé yo así ¿No? Vale, vale Vale, vale A ver si Ya me han roto aquí No, vale Lo malo Que no tenemos hormigón Para reparar esto Nosotros no podemos Reparar esto Porque no No tenemos forma De hacerlo Ah, pues sí Se puede reparar Pero no podemos No lo entiendo esto No lo entiendo No lo entiendo Bueno Da igual Pues nada Bueno, la cuestión Es que funciona Que eso no importa Te vamos a desbloquear A este pobre infeliz Venga, sígueme Y no sé Yo creo que ya lo tenemos Más o menos Casi todo en condiciones ¿No? A ver Porque una cosa Que me interesaba Era hacer esto Lo he dicho Esto aquí Más que nada Por protegernos De los incendios Sobre todo Ahora son las 6 de la tarde Yo creo que nos da tiempo Bueno, sí Tiempo de sobra De... Vamos a hacer una cosa Vamos a convertir esto Otra vez En bloques de cuadrados Así ya que estamos Aprovechamos este ratito Porque ahora tendríamos Que ir a casa A soltarlo Todo lo que tenemos Encima Y a... Y a preparar Ya Fijarnos Que es lo que vamos A necesitar Que es lo que no Para soltarlo Lo que no Y bueno Y demás Y así A ver Es que no me voy a ir A romper las piernas Que yo soy experto En hacer estas tonterías Vale Ya esto me da Un pelín más De tranquilidad Gente Poca cosa Pero un poquito más De tranquilidad Me da ya Vale Pues No sé Yo creo que esto ya Vamos a hacer Esa esquina Simplemente para Protegernos aquí Que no Bueno Para protegernos Vamos Vale Ya más o menos Tenemos todo esto De piedra O sea que Ahora me siento Más tranquilo Ahora sí que estoy Más tranquilo Es verdad que esta parte De aquí No la hemos hecho Pero bueno Es que esta parte De aquí Tampoco A ver Está más alejada De lo que es La base anti horda O sea que Corre menos riesgo Aunque bueno Ya que estamos No por si acaso Pero es verdad Que sí que Esta parte de aquí Corre menos riesgo Vamos a hacer Por si acaso Vamos a hacer Esta parte de aquí Esta parte de la fachada Por si A ver Si viene algún Bicho inteligente Sabe Que diga Bueno mira Vamos a prenderle fuego A la casa De este capullo Ya por lo menos Con esto me siento Un poquito más Protegido Vale Bueno Pues El conejete El conejete Se va a venir conmigo Mira Vale No tengo el hacha Vale aquí Vale un animal más Vale Pues vamos para arriba Vamos a ir preparando Todo gente Yo que sé Ya creo que es hora De empezar a prepararnos Las cosas Ah teníamos una puerta Hecha o no Ah vale Me queda un minuto 28 para ponerla allí Bueno esto ya Cuando estemos allí Estas escaleras De todas maneras Las creo que las vamos A quitar Por si acaso O no Bueno no sé Ya veremos A ver Comida 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 Aquí Vale Tenemos estos 7 platitos Por aquí Vale Vamos a ir soltándolo todo Así Ya vamos Bueno viendo A ver Esto hay que leer Hay que leer Ah son recetas Estas Vale Idiota Este si Vale gente Lo he dicho Vamos a soltarlo todo Y ya nos preparamos Para la horda Vale Creo que estamos listos Ya gente Vámonos Para la Para la base A ver Cerramos aquí Vale Hemos dejado Aquí abierto Así que vamos a cerrar Aquí también Vamos a dejar Nada Por si acaso Cerramos aquí Vale Vámonos Para adentro Y vamos a prepararnos Son las 9 menos 5 Así que ya Estamos a nada De que Ah vale Vale Espera 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 A ver si me da tiempo No sé si tengo Antorchas Vale Tengo una vela Tengo 4 antorchas Vale 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 Me vale Vale Vamos a poner aquí Entonces A ver La puerta Ahí mismo Venga Y ahora Vámonos Rápido Al otro lado Y vamos a poner Unas antorchas Se las van a cargar Pero bueno Da igual Por lo menos Que tenga algo de luz Un rato Algo de luz Va a haber Así que a ver Vamos a ponerla Son 4 Podemos poner Por aquí una Por aquí otra Mira Por aquí otra Podríamos poner Si Venga Por aquí otra Y por aquí otra Venga Que haya luz aquí Vale Entonces nosotros Tenemos la La linterna De frente Así que no No pasa nada Venga Vamos para adentro Lo dicho Esto Vamos a dejarlo Esto vamos a dejarlo Por si acaso Lo dejamos Entonces ya hemos visto Que para aquí no vienen Vale Nosotros tenemos La linterna De frente Perfecto Entonces vamos a prepararnos Aquí A ver Obviamente herramientas Ahora mismo no necesitamos Nada Vamos a quitarnosla Este si vamos a dejarlo Por si hace falta El hacha no Armas en mano Cubo de adoquín Vamos a dejarlos Por aquí también Entonces aquí No vamos a poner Una flecha No hace falta Las bombas de tubo La comida Que es más Vamos a enchufarnos Una ya Que estamos Fatal de comida Y también Vamos a beber algo Una cosa Que me voy a traer También Es agua Espero que no pase Pero podría pasar Que no Que se nos complique La hora De la bebida Entonces más vale Mira yo prefiero Tener 43 agua Aquí Por si La cosa se complica Tener una forma De Ah y teníamos A ver si no recuerdo Una revista De experiencia Este Este no la vamos a enchufar Antes de empezar A ver si me acuerdo Porque yo siempre Me suelo olvidar De estas cosas Venga Cerramos Cerramos aquí Vale Cerramos aquí Y 10 menos 10 Gente Va a arrancar la horda En nada Vale Ya arranca Gente Vamos a terminar De cargar todas las armas Está todo cargado Cargado Ya viene una gritona Gente No acaba de arrancar Y ya viene la gritona Cargamos por aquí Y cargamos por aquí Venga Sabía yo Que este iban a hacer esto ¿Eh? Ufff Como mete esto ¿Eh? Vale Mientras vengan Todo elito así A mi me vale Mira 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 Hacemos una Difisteza Guapísima ¿Eh? Vale Cantidades Venga que viene Gente Me encanta Me encanta que vengan Muchos zombies La verdad Me parece Un pintazo esto Porque Si recordemos En vanilla Suelen venir Muy pocos zombies Bueno Espera Espera Amo el segundo Tía Las primeras Suerdas Así que Que vengan muchos zombies A mi me encanta Me encanta Porque es más divertido Si no Esto Si no Es tirar Matar Tengo cuatro Esperar a que lleguen más Y se pone hasta aburrido Por momentos Así que A mi Esto me encanta Que vengan una Pila de zombies Este se me ha escapado No sé Este también Se me ha escapado Y tú No te me vas a escapar Vale venga Venga Aparte está guapísimo Esto que La escopeta Atraviesa Mierda Sos cerda Vale yo creo que Podemos echarnos La La Horda de escopeta Tranquilamente Y ahorramos Un huevo de balas Eso si Vamos a necesitar Tener Una buena cantidad De De balas De escopeta Para la próxima Si queremos Hacerle estas Sordas Estas Sordas Facilitas Por llamarla De alguna forma Digo facilitas Porque de momento No viene No viene nada Pesado Algo que venga Aquí Que nos complique Demasiado La vida ¿Ya está ¿Ya está? Estabas? ¿Tú? Pusiera el ganado Nena Vale No sé si hay gente Abajo golpeando Porque se escuchan Abajo Gritos De 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 Mime Vale Vamos a hacer una cosa A ver Si ponen tontos Pues mira Yo me voy a poner Más tontos Que ustedes Vale Vale Ahora vamos Aprovechar Eso también Quiero tener Un montón De balas Ah Mierda Espera 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 Me olvidé De esto ¿Dónde están golpeando Tío? A ver A ver Si llegamos Aquí A arreglar Esto Ah Hay una Allá abajo ¿No? Que cosa Ahí está Ya No No la he visto Pero he visto Como He visto Como Como Salía Volando El cuerpo El cadáver Ahí Vamos a ir con esto Un ratito Es que ese es Otro de los problemas Que vamos a tener Que solucionar En un futuro Cuando tengamos Lleguemos a la hora Del acero Y será En vez de un triple bloque Vamos a poner Un triple Reja En algunos puntos Para poder ver Hacia el otro lado Por debajo Porque Si se nos pone Hay un Idiota de estos No lo vemos Gente Entonces Entonces Nada Aquí te vamos a tener Que tirar Para que se junten Un poco Venga Toma 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 A ver Ven aquí Me cago en la puta Con este idiota Quedate aquí Gracias Vamos a arreglar Un poquito Que lento arregla Esto Vale Vale Toma ¿Cómo hace eso? Me encanta Cuando le pegás A tres puntos Gente Me parece Una puta pasada Esto Cuando le metes A tres juntos Vale Hay un puto Spider No veo los Spider Que no los podemos ver Se nos ponen ahí Los cerdos No los podemos ver Son lo malo Que tiene el Spider Ah No está muerto ¿No? O sí No sé si hay Una Spider Ahí Mierda Ya me ha tapado Este Spider Vale Vale Tengo miedo De echar Mierda 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 De echarle De echarle Una flecha De estas De fuego Y que Que estos Vayan para el lado De mi casa Prendido fuego Y encienden todo ¿Sabes lo que digo? Venga Recargamos Ahora voy a mirar Que vaya Todo en condiciones Que no haya Ningún problema Pero Me da un poquito De miedo El fuego Es lo que más miedo Me da en este mod A ver este Spider Tío Tío Es el Spider Con más suerte Que he visto En mi vida La cantidad De De calabacitas Que estamos juntando Gente Vale Hay mucha peña abajo Que no están subiendo Por algún motivo Mi sensas Have to Stop Something vale ese era el miedo que yo tenía con esto por eso quiero cerrarlo esto no quiero dejarlo hoy abierto mierda, se me escapó esta no como mete la escopeta destroza sobre todo a estos capullos que son bastante suavecitos que es fácil de matar vale para la hora que viene necesitamos tener el hormigón gente porque va a ser una putada si no y ahora como el juego aprendió a venir desde otro lado para no venir en línea recta por donde yo los espero mierda vale a ver como está esto gente vamos mirando un poquito que vaya todo en condiciones que no haya nada raro por aquí vale está todo bien cerramos aquí de vuelta y venga otra vez venga ajúntense ahí así tiramos una granadita mira toma como hace eso me ha doliado me ha doliado hasta a mi cantidad de zombies que viene es increíble me encanta estas cosas no pasan en vanilla en vanilla las primeras sordas vienen muy pocos zombies y es una mierda por un lado hay algo no sé hay un puto eso sí calabacita vamos a tener un rato para juntar en ¡Suscríbete! júntanse, ya que tengo ahí un idiota de estos, por lo menos este porque viene caminando así como que no quiere la cosa con él tan tranquilo, vale una orilla ya y se acaba la horda gente no sé venga, venga, júntense y hacemos otra granadita más, venga coming no no ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Está! ¡Se me escapó el mierda esto! ¡Vale! Creo que ya... Tres y media No escucho más follón No sé si se habrá acabado esto o no Ah, no tengo más Sí, tengo ¿Por qué no me deja arreglarlo? ¿Qué me está diciendo, gente? Ah, se me ha roto el martillo, ¿no? Y no... Vale, necesito piedra Vale Vale, ahora sí, ¿verdad? Vale Creo que se ha acabado, ¿eh? Vale, ahí viene algo más Venga, algo más, venga Incoming enemy, ¿dónde están? Pajaritos no he visto ninguno, vale Ni la hemos usado esta, ¿eh? Y esta tampoco Venga Cuatro menos Un minuto Y se acabó la verdad, gente Se acabó la verdad, ahora sí Venga, vamos para abajo A ver si ha quedado algo por ahí Dando por culillo Hostia, la cantidad de calabazas que hay Yo pensé que solo teníamos lo de arriba Pero no, fijaros la cantidad que hay Vale, 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 vale Qué guapo, vale A ver esto Esto no, no sé No podemos arreglarlo ¿No? Me dice que no tengo hormigón No, hormigón tengo Lo que creo que no tengo Ah, no, no tengo hormigón Espera, espera, espera A lo mejor podemos arreglarlo A ver, vamos a probar Antes de juntar todas las calabacitas Que tenemos un huevo de calabaza, ¿eh? A ver No sé por qué la suelte el hormigón Porque creo que antes me dio la opción de arreglarlo O estoy equivocado A ver Vamos a verlo Vale Uff Vamos a pillar mucho loot ahora, ¿eh? Mucho loot Qué bien me viene esto Vale, sí, se puede arreglar Vale, vale, vale Podemos arreglar No podemos Parece que no podemos Construir todavía con el hormigón Pero sí se puede arreglar Pues bueno Cosas del mod, supongo Eso sí Tarda un huevo, ¿eh? Vale Pues nada, gente Vamos a empezar a recolectar, ¿eh? Hay muchas calabazas aquí Yo creo que esto Nos vamos a hinchar enseguida Se nos va a poner Se nos va a petar La mochila En nada, ¿eh? Ni voy a mirar lo que estoy pillando Voy a pillar a lo tonto Y después ya miraremos más tranquilo, ¿eh? Vamos a empezar a pegar a lo tonto Gracias, papi